hola a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal otro vídeo bueno sábado 25 de abril estamos en santa mónica vinimos a mostrarles cómo están todos tratando de llevar la cuarentena no obligatoria que es acá que es oficialmente hasta el 15 de mayo aunque probablemente decían que le iban a extender si las vemos las autoridades acá hicieron un pedido a la gente de que trate de evitar salidas innecesarias a la calle y que se mantengan a salvo en sus casas decidimos salir a grabar por el hecho de que empezaron las olas de calor acá y estamos si estamos a unos casi 40 grados sí y esto recién empieza porque hace una semana atrás hacía menos de 20 grados así que como empezaron las olas de calor acá queríamos ver si la gente está respetando si está saliendo aunque las olas de calor vengan pero bueno al no ser obligatorio acá desde que empezó a ser un poco más de calor se vio mucho más tráfico yo fui a comprar ayer a walmart y había mucha más gente haciendo cola para entrar adentro había mucha más gente y como acá no es obligatoria la gente sale con los chicos salen de a 4 días 5 entonces están en walmart y pasean o sea la mayoría así entendió el pedido de que mantengan distancia social que traten de mantener más o menos una distancia entre persona y persona de 6 pies lo que vendría a ser un metro y medio casi dos metros mucha gente entendió el pedido de salir a la calle con barbijo si uno tiene necesidad de salir hay gente que lamentablemente todavía no pero bueno nosotros decidimos venir a grabar como para documentar un poco el pedido de las autoridades es hasta el 15 de mayo vamos a ver que nos encontramos en la calle porque mucho no estamos saliendo así que vamos a ver cómo está la gente pero si estamos más o menos como unos 40 minutos de casa y en lo que veníamos manejando vimos que si hay gente caminando no en la playa porque hay mucho control pero si en las cercanías aprovechando a caminar un poco estirar un poco las piernas pasean al perro que es la cosa perfecta vamos a sacar algunas fotos y bueno vamos a ver cómo está terrible como se puso acá la niebla creo que viene creo que viene del mar sí bueno quizás no se note mucho en cámara pero está bastante espesa acá en la playa afuera de donde rompen las olas no se ve nada guau hace cinco minutos pasamos por acá y no estaba así bueno acá tenemos algunas personas que están aprovechando el aire fresco entre comillas que hace un calor terrible acá está cerrado para que la gente no se sienta tentada venir a esta zona que estamos cerquita la playa los parquímetros tienen este aviso de que no se puede estacionar en ningún momento acá en santa mónica no se puede estacionar en ningún momento porque te remolcan enseguida y bueno mientras que buscamos estacionamiento por acá porque cerca de la playa no se puede vemos gente que está saliendo a correr haciendo gente que debería estar usando barbijos barbijos la familia entera todos con barbijos como corresponde Señor, con el perro sin barrijo, muy mal Wow, no sé qué pasó, pero para que acá haya esta cantidad de patrulleros en un mismo lugar Tiene que haber pasado algo Bueno, esto es lo que les estaba diciendo Acá, la playa del otro lado y en la cercanía No se puede estacionar acá en ningún momento Si no querés que te remolque en el auto, ¿no? Obviamente Hago una toma desde acá porque no sé si nos vamos a poder acercar más Pero ahí está el muelle en Santa Mónica Encima que está lejos está tapado por la niebla Que conste que salimos hoy a grabar porque donde nosotros vivimos estaba súper soleado Con un calor que nos estábamos cocinando Si, el clima del valle es siempre diferente a cualquier otro lugar Acá otro restaurante Tiene su aviso de que está abierto solamente para delivery, comida para llevar Bueno, como era de esperarse, acá el muelle Completamente cerrado, no se puede ni siquiera pasar caminando Hay inseguridad ahí Así que bueno, nos tenemos que conformar con grabar de lejos Vamos para otro lado Sí, vamos a seguir caminando Mucha vigilancia acá en Santa Mónica Así que vamos a recorrer un poco más por acá Algunos lugares de comida Solamente para check out Solamente se puede comprar comida para llevar Una de las cosas positivas que yo rescato de esta época que estamos viviendo Es que el hecho del barbijo Tapa toda la parte que a uno no le gusta cuando sale en cámara Como engorda Claro Pero la papada no está Yo puedo ponerme así Y me tapa la papada Es más, tenemos una propuesta de que el barbijo se siga usando Después de la cuarentena Sí Tipo, aunque sea hasta acá abajo Como moda de última, ¿no? Como moda Un par de diseños Como viene de la cimbradora Claro, ayuda enojo a la propuesta Comenten barbijos Así se hace Hashtag barbijo Miren este centro comercial como se ve por fuera Ahí está abierto Se puede circular por el medio Pero todos los negocios están cerrados Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos, vamos Vamos a ver qué tal por acá Hace rato que nos salíamos así a dar una vuelta A boludiar, digamos Sí, y ver cómo está la realidad de todo Y hay una vibra muy rara Primero que el error de nosotros fue salir tarde Chicos, esto que estoy haciendo yo De manosear el barbijo no se hace en realidad No, no se tiene que tocar la cara Elegimos un mal horario Y aparentemente un mal día Para salir a grabar El clima en el valle no estaba nada que ver con esto Estaba caluroso No había una gota de viento Llegamos acá Seguramente lo vieron en el principio del video En el freeway no había casi nada de tráfico Mucho sol, mucho calor Pero acá se siente la humedad Hay como una vibra rara Porque entre que todo esto está vacío No hay nadie Todos los negocios vacíos Lo traje de esto acá Mucho negocio de ropa Todo cerrado Hay una vibra rara Miren lo que es esto Es básicamente un pueblo fantasma Todo cerrado Obviamente porque acá hay negocio Bueno, Tiffany Joyería, ropa, todo Cerrado Acá para buscar los negocios Los estach A ver Lo que es Ah, mirá Está divino esto Si sabes que te tenés que poner alcohol en gel Después de manosear este aparato Qué elegancia la de Francia Por favor Después de andar toqueteando esa boludez Alcohol en gel Nos lavamos bien las manos Y este cartel acá Dando un mensaje de que No hay que tocarse los ojos Ni la nariz Ni la boca Lavarse bien las manos Este es el pedido Oficial Acá en el estado de California Mirá, tienen Disney Perdón, te interrumpí la información Sí Importante Deberían dejarlo Sí Me siento literalmente como Soy leyenda Detalle que hay en Santa Mónica Bueno, cerca de las playas Que quizás no se Sí, que no se muestra tanto En lo que es Los videos de turismo Y esas cosas Es la cantidad de De gente viviendo en la calle Durmiendo ahí en la calle Cuando vas caminando Que se nota mucho más ahora también Porque no hay nadie Entonces solamente ves los carritos de la gente Así que eso es una situación bastante grave Crudo Crudo porque se nota más Está todo muy, muy vacío Y es raro la sensación En el ambiente En el aire La diferencia que hay Como eran las cosas Hace un par de meses No más de un mes y medio Y es triste Obvio que es triste A nivel mundial Que todos lados está igual Y bueno Cada uno lo vivirá Desde un lado diferente Pero bueno Acá lo que más se nota Es que todo el tiempo Hay gente comprando Consumiendo Y ahora está todo cerrado Así atiende McDonald's En este momento Solamente comida para llevar Así está atendiendo McDonald's al público No se pueden usar estas máquinas Para evitar que uno esté tocando Y todo eso Ok, nos estamos llevando algo para comer en el camino Es una ensaladita de pollo Sí Bueno, nos vamos a ir a casa ahora Vamos a empezar a editar lo que tenemos hasta ahora Iremos a Para el lado de Venice Para que vean cómo está por allá Así que nada Esperemos Qué día de mañana Encima que venimos tarde Se puso frío Horrible Day 2 Bueno Bueno, son las 3 y media Calorcito Igual O más que ayer Por acá Camino a la playa Decidimos ir a Venice A continuar filmando Y para sorpresa Hay un tráfico Domingo cualquiera Inusual Inusual Supuestamente En cuarentena Todo el mundo Bueno, al parecer El calor les ganó a todos Buenas, buenas Volvimos Ya seguramente vieron el video de ayer El clima estuvo bastante feo Y fuimos un poco tarde de grabar Así que Decidimos volver Hoy Hoy es No chiquí la fecha 26 de abril Nos estamos metiendo acá Por una de las salidas de emergencia Creo que En caso de Atleta de tsunami Es un acceso rápido a la playa Así que Bueno, nada Venimos acá para el lado de Venice Escuchamos que había Gente que estaba rompiendo la cuarta Cuarentena Y índose para el lado de la playa Porque el calor no se aguanta más Así que Vamos a ver una buena Sí, hay bastante gente Hoy venimos con Mini ¿Vamos? Mirá Mirá, mirá la cámara ¿Vamos? ¿Vini? Y bueno, nada Nosotros venimos acá A documentar un poco Tomar un poco de aire fresco A pasear a Mini Que hace rato que no sale Pero nada Así está Venice Beach El día de hoy Los negocios Todos cerrados Acá sobre la playa Control policial Qué lástima que Haya tantas restricciones Porque es un día Hermoso Para andar por acá Uno de los pocos negocios Acá en Venice Que En la petrolera Están abiertos Cerrados Todo cerrado Bueno, acá este lado está abierto Están en Cannabis Al parecer Al menos un 90% De los negocios Cerrados Perdón Es muy difícil Tratar de no tocarse la cara Con el barbijo pueste Con este calor Estará todo lo posible Pero demasiado calor Una tortura Saber que está la playa Cerca Unos 30 o 40 minutos Y que no podés venir Más la gente con chicos Que vi en departamentos Ahora estamos Acercándonos un poco A ver qué tanto nos permiten Acercarnos No sé si habrá algún control No sé si habrá algún control Guau, vacío, vacío, vacío Tremendo Esto siempre acá está Lleno de gente jugando Esperando Su turno para jugar Acá en las canchas ¿Cuándo pensás Que se va a abrir todo? Esperemos que el 15 de mayo Jugar probablemente Se habrá antes La gente no va a aguantar el calor Los gimnasios Que acá están abiertos Siempre se trasladaron Desde este sector Hasta aparentemente Esa parte Vamos a ver qué dice El cartel El área de gimnasia Y de boxeo Está temporalmente cerrada Dale like Por la teoría conspirativa Es una lástima ver como Ver como la gente Sale a la calle sin barbijo Porque está bien Es entendible Que yo no se aguanta más Pero O sea La gente ya Necesita salir un poco A la calle Si lo vas a hacer mínimo Ponete un barbijo Es impresionante La cantidad de gente Que no usa El barbijo O tapa boca O como O como No importa Todos los estacionamientos Que estén cercanos A la playa Están cerrados Hasta nuevo aviso No se puede estacionar nadie Acá la gente aprovecha Y vienen con sus skates Algunos con sus patines Mirá lo que es Esta bruma espesa Que viene del mar Tremendo Acá la señorita Ayer se hizo La planchita Mirá lo que tiene el pelo Los murales que hay acá en Venice Son Otro nivel Poné en los comentarios Si te gustaría un video De pulgar de este esquema Si porque hay un montón Vení Dale un besito al papu Vení Dale un besito al papu Un besito Para que vean que si hay gente en la playa Aparentemente nadie Les está diciendo nada Bueno y acá de este lado El del acceso principal Creo que es A esta patronal de acá en Venice Los negocios Cerrados Cerrados Nos pensamos que iba a haber tanta gente Tanta gente ¿Qué será de un bar? Creo que esto en algún momento Cuando le digan a la gente Ok tienen permitido ir a las playas Esto va Está nuevo No O empiezan a poner multas Para que esto se respete O esto va a empezar a explotar Antes de que nos permitan Si porque no se como Podrían poner tanta vigilancia Como para evitar que la gente En las playas Tenga una distancia Prudente Una distancia Que corresponda Subtítulos 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 Gracias por ver el video.